Cristel se le hace a todo el mundo, pero todos los impactores... No esquipeo ni una, tú. Carmen, yo he querido un poco de caos. ¡Caos, caos! Voy a buscar la última. Todo el rato, tío. He querido un poco de caos. Si no matas, voy a echar a Cristel. La he hecho, la he hecho. Hombre, el de Maos, si estás jugando. La he hecho, la he hecho. Hombre, es que me ha matado. Salvaré a todos. Voy a echar a Cristel. Formirón. Llevo seis partidas muertos primero. Formirón no, si estoy muerto. ¿Cuando se vea la luz? Voy a decir que sigo Cristel. ¿Dónde está Cristel? Tengo que verla. Tengo que tenerla en pantalla, eh. Voy a decir que ha sido ella. ¿Dónde está Cristel? ¿Estás por aquí? ¡Mierda! Se ve la luz. Recomendaría que me dijerais vivo, por favor. Vale, ¿este es Keybron? ¿Este es Keybron? ¿Este es Keybron? Y... Ain... Creo que es Aina, Keybron, Lmao... Ainuki... ¿Dónde está Cristel? Es que la ha tocado a ella, pero... Por favor, quiero verla sola. Quiero verla sola. Si la veo sola, varico aquí. Bien. Bueno, bien mal. ¿Dónde estás, Cristel? ¿El llamado aquí? ¿Cristel estás sola? Vale. Voy a esperar. Oh, qué leches. Voy a echarla. Qué leches. Ay, la raza, pobre. Ay, la raza, pobre. Pobre, linda. Ay, 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 ay. Bueno. Ernie lo ha visto, ¿no? Ernie. Bueno. Jesús, te votamos. Ya está. Cantar. Encima la de Ernie. Encima la de Ernie. Eh... Me va a dar mucho gusto decirlo, la verdad. Me la voy a jugar y entonces va a ser Chris. Tenga gusto y va a ser Chris. Lmao, ¿tú lo has visto? Yo no, pero yo digo un nombre al azar. Ah, pues bien. Me digo otro al azar. Y yo creo que lo vamos a hacer al azar. A ver. Mirad. Eh... Os voy a decir los dos impostores. Y acabamos antes. Ah, los dos. Sí. Os voy a decir los dos. ¿Le vas a joder la partida a Jesús? Bah. Sí. Eh... Cristel... Akazarkle son los dos impostores. Uf. A ver. Sabía que Akazarkle hacía cosas raras. ¿Por qué? Sencillo. Eh... En la derecha. Barico, estás en administración. Jesús, no puede ser. Yo no soy. Entonces, Chris y Akazarkle me faltan. El muerto está en electricidad. La trampilla. Entonces... Tienen que ser ellos. Y ha sido la doble. Ernie, ¿y tú no has hecho un kill report? Sí. Yo le voy a hacer caso a Ernie porque... Yo... A ver. A lo mejor yo pillo a los dos. Pero a uno pillo seguro. Mira, es más. Es más. Te digo. A Destry... No, no. A Destry le ha matado Akazarkle. Mmm... Me parece buena... Buena... ¿Cómo? Y a Arcile le ha matado Christel. Me parece buena teoría, Jesús. Te la acepto. A ver. A ver, con las teorías. ¿Es verdad puede que sea yo? Hombre, que no la pasa. Hombre, yo te voy a votar, Christel. No sé tú. Ha rompido. Marito. Me fío 100% de Ernie. Yo te he votado ya. O sea... Lo he dicho yo a Chris. Ernie está tan enfadado que ha sacado su vida. No creo que se puede equivocarla por eso. ¿Quién me vota a mí, desgraciado? Ahora, dame un poco más de tiempo que... Mira, a ver, Jesús. Mira a ver. Lo siento, Jesús. Pero es que me han inchado la vena. Me han inchado la vena. Lo siento, Jesús. Ha sido… Ha sido tú, Jesús. Ha sido tú. Ha sido tú. El prohibido subió esta partida. Jesús. Ha sido tú, Jesús. Yo no he hecho nada. Vamos a morir. Jesús. Yo no he hecho nada, Jesús. Venga, vamos, que termina la partida. Bueno, el siguiente. Vamos a por Darkly. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis que me ponga Tryhard? Me pongo Tryhard. GG, Ernie. GG. ¿Queréis que me ponga Tryhard en Arcadia? Me pongo Tryhard. Que a lo mejor me estoy equivocando. Pero puede ser. Puede ser. Yo a los hechos me remito. Tiro un poquito así de IQ y te lo saco. Que a lo mejor me equivoco. ¡Eh! Que a lo mejor no. Que a lo mejor sí. No lo sé. Jesús, ya que eres el hacker, mira tú a Darkly, por favor. ¡Oye, que morimos este terrible sufrimiento! Vale. Quebron. Elemao. Perfecto, perfecto. Jesús, Darkly. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy! ¡Ja, ja! ¡Era Jesús como un pillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jesús buscando el asesinato! ¡Ja, ja, ja, ja! No digas nada, Jesús. Cállate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tremendo. Escúchame, como no fuera Kristen... ¿Y Darkly tampoco? ¡Uf! ¡Uf! No, uno de los dos tiene que ser. Posiblemente sea los dos, la verdad. Mmm... Pondría la mano en el fuego. Quizás sí. La verdad. ¿Aquí no ha muerto nadie? Mmm... ¿Por qué? ¡Ah! Que Darkly no está matando. Vale. Entiendo. A ver... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué de gente aquí! ¡Uy, qué de gente! ¡Ay, la fiesta! Viene Barico. Viene Jesús. Nah, entonces no puede haber muerto a nadie. Pero aquí arriba había alguien, eh. Aposto. Darkly, ¿dónde estás, amigo? ¿Me estás matando por ahí? El Emao, ¿eres tú? ¡No! ¡No! ¡No lo has encontrado, Jesús! ¡Ay! Quería ir a reportarlo. Es que justo viene de ahí. Nah, ya. Terrible. Oye, pero una cosa. El hacker está roto en el aspecto de que el impostor no sale en el mapa. ¿Ah, no? No sale... A veces, sí. No sale en el mapa. O sea, Darkly no me salía en el mapa. ¿En serio? Ah, no. A mí sí, eh. Yo cuando he sido hacker sí me salía. Sí, en general sale... A mí no me salía también Ernie cuando... Esta vez tú y Ernie en electricidad no me salía tampoco Ernie. Ah, por eso me habéis pegado. Pero no sé realmente si no sale siempre o no sale cuando está saboteado. Puede ser que sea cuando está saboteado. Claro. Mía. Bueno. Porque ha sido bueno, ¿verdad? Dejamos hacer click. Yo estoy pelísimo, la verdad. Escucha, escucha. Lo mejor ha sido que Emao se ha quedado AFK haciendo meteorito y Julio falseando la misión se ha quedado media hora. Literalmente media hora. Acompañándolo. Acompañándolo. No le mataba, eh. Acompañándolo. Estábamos ahí expectantes. Es que me he quedado media hora diciendo me matarás, no me matarás, no me matarás, no me matarás. Acompañándolo. Y nosotros detrás, mirando. Deboche de bus. Ernie, chiqui. Sí, sí, eh. A ver. A ver si queréis que me haga otra vez. A ver si queréis que me haga otra vez. Es Ernie, es Ernie, es Ernie, eh. Sí, estoy yo. ¡Eh, eh! ¿Pero qué hacéis? Estáis borrachos. Estáis borrachos. Mata, mata. Mata delante de cámara. Mata delante de cámara. ¡Qué injusticia! Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata, mata. Mata a alguien, Julio. Me lo echamos ya, rata. No, no, no. Mata, eh. Mata. Ahora, ahora, ahora. Pero ¿cómo que mata? El niño mata, aquí yo. Si te hemos pillado. ¿Qué dice, Illo? Mátalo, mátalo. Qué bien actúa, eh. Dale un Oscar. En el reactor. En el reactor. No, ahí no, ahí no, rata. Pero este era tonto. Pero ¿dónde has matado, Julio? Has matado a Jesús. Has matado a Jesús, pobrecito. Aaaaah. El único que te quería te dejaba matar. Yo veía para el vídeo. Qué mal. Quería verlo. He visto a Alemao matar a Jesús. Claro. Por favor. Por favor. No sé. Alemao se ha calentado. Yo también. Voto Alemao, venga. Voto Alemao. Ya está. La verdad no sé qué hace. Alemao, es que estás loco, tío. Alemao, tío. Alemao, se te va… Alemao, tío. AFK es él, seguramente. Lo peor es que hay dos votos por ahí perdidos. A ver. Uno es de Franklin, pero el otro… El otro… El otro… No, no, no. Ah, tú solo. Vale, vale. Yo me he votado a mí mismo, eh. Terrible. Bien, a mí. Terrible. El IQ. Venga, destil la última.